Hasta hace poco ligar en internet era cosa de losers y ahora hay top models en Tinder, la peña más hot está en apps de ligar. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuándo ha pasado eso? Nunca había sido tan fácil conocer a alguien y automáticamente ya estar con esa persona. Para entender el fenómeno he decidido darme de alta yo mismo en varias de estas apps. No tengo la más mínima intención de tener relaciones sexuales con nadie, solo quiero entender el fenómeno. Como soy muy muy negado para la tecnología, le he pedido por favor a mi mujer que me ayude. Ella es quien se ocupa en casa de todas estas cosas. Yo te ayudo, pero me sigue haciendo muy raro abrirte una aplicación de Tinder. Tú dices que nunca hacemos nada juntos. En eso tienes razón, pero bueno, preferiría hacer otra cosa que abrirte una aplicación para ligar. Ahora te piden las aficiones y bueno, los intereses. Bueno, pues mis intereses son ir al parque por las tardes, ir a la Tagliatela, los domingos, ver Frozen, ir a urgencias de pediatría... Todo el tiempo además. Estamos muy contentos. Sobre todo tú, ¿no? Ya tenemos los primeros matches, match, no sé cómo se dice, pero da igual, gente muy diferente. Veganos, skaters, gente con cigarrillos electrónicos. Y tenemos un match, un match back, un match ball. No sé, uso jerga del tenis porque no tengo el léxico de Tinder. Erika, yo creo que pone tú y Erika os gustáis. Pero es una modelo, ¿no? Bueno, esta es la esquina, pero no veo a Erika. ¿Tinder? Tinder, ¿no? ¿Erika? Bueno, sí. Bueno, no, no, no soy yo, pero has quedado conmigo. Y bueno, ya que estás aquí, ¿quieres que subamos? Bueno, vivo aquí cerca. Bueno, pues no, sí, sí, claro. ¿Qué es tu piso? Sí, bueno, es mi piso y esta es mi habitación. Es un piso compartido, somos estudiantes. Perdona el desorden, ¿eh? No esperaba, no esperaba que vinieras. Antes, quedar con alguien que habías conocido por internet era considerado peligroso. Aún no entiendo por qué decidimos cambiar de opinión. ¿Voy a por unos vasos, entonces? Eh, ¿por qué no, claro? Ponte cómodo. Vale. No tengo copas de champán, pero... pero usamos esto. Que no tenéis vasos, ¿no? Es como... son... Bueno, en realidad no tenemos mucho de nada. Que son tarros de garbanzos. Sí, comemos muchas legumbres. Y aprovechamos los tarros. Son buenos vasos. Pues nada, por Tinder, por Erika. Por nosotros. Es todo el mundo el tema Tinder, ¿eh? Yo cuando me metí en Tinder no aprendí a usarlo hasta hace poco. Y desde entonces, la verdad, me está yendo muy bien. Como hoy. Tinder es la manera más fácil de conocer a gente a la que vas a evitar el resto de tu vida. Es la melanco. Es la melanco pura. Exactamente igual que la vida real. ¡Gracias! ¡Gracias!